Y muy buenas a todos chicos y chicas, muy buenas las tengan y mejor las pasen y estamos en un nuevo capítulo de Caster Crashers, aquí con unos amigos, que es Ike y Bliss, salten burros. ¿Qué andan señores? Aquí andamos siguiendo la campaña de Caster Crashers. Sí, porque el primer capítulo está en el canal de Ike. Ah, sí, sí. Vamos a estar capítulo y capítulo, acuérdense. Sí, saluda a Frizz. Hola, ¿qué andan? Aquí. Aquí, Frizz. Enseñándole cómo se juega a Cloud. Ah, sí, poderosísimo Cloud. En el mundo, para el virniano, soy chococito, pero esa es larga historia, ya se las contaré hace un día. ¿De por qué te llamas chococito? Los cuates me dicen Cloud, ¿verdad? Ahí. Para los cuates a Cloud. ¡Ay! Me quitan el caballo. ¡Ijí! ¡Ijí! Tengo mi pejelagarto. ¡Ay, pejero! ¡Pliss! ¡Ay! ¡Échate la del pejelagarto. Todavía no aparece, así que no. ¡Ayuda! ¡Sí, ya lo traigo! ¡Ay! ¡Échate el pejelagarto, pero no lo dice en la película. ¡Ay! No, no creo que le damos la película a eso. ¡Sí, dile, dile! Ahorita. Cuando me entre la inspiración. ¡Ay! Mira, qué hacker eres. ¿Vas a detener el programita igual que Cloud? ¡No manches! ¿Qué me lo pasó? ¡Ah, con razón! Ya le enseñé el tutorial de cabrón. ¡Corre, corre! ¡Yo quiero el pollo! ¡Ay! No, yo no, ya va a agarrarlo, ya. ¿Quién me va a agarrar el pollo? A ver. Ah, no, pues yo no, eh. Espero que nadie me agarre mi caballo, eh. ¡Ay! Mi caballito de mar. ¡Ay! 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 ¡Ay, ayúdenme! No, está, me deja paso barriendo. ¡Ay, no, sí! ¡Qué poderoso clavo! ¡Oh, mira! Ya saco dos ballenas, mira. ¡Ah, no! Salió una nomás. ¡Ah, es que era! Es esa. ¡Wow! ¿Eh? ¿Me viste la ballena? ¿Liz? Sí, sí la vi. ¿Me viste la dorada? ¿Sí? ¡Ah, bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que la viste! No estás daltónica. No, creo que no. Espérate, espérate, espérate. ¡Oh, sí, sí, sí! Explícale, ¿por qué somos nivel más grande que el anterior video? ¡Ah, sí, sí, sí! Es que tuvimos varios problemas al grabar, se nos lagueaba muchísimo, tuvimos... No, 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 apenas ahorita se nos estableció la conexión, pues por eso subimos de nivel un poquito, pero está mejor, ¿no? Porque así ya no estamos, este... Tampanes ahí jugando. Muriendo y muriendo contra los jefes. Sí. ¡Órale! Pero subimos bien poquito de nivel, o sea, ¿no? Sí, bueno, tú subiste unos cinco, ¿no? Yo nomás subí unos dos y... ¿Eso qué? ¡Ay! ¡Órale! ¡Ay, bueno, ya subí uno más! O sea, nomás unos tres. ¡Ahí está! ¿Quién es el hacker? ¿Quién es el hacker? Ah, es porque juego bien locochón. Ah, también de seguro viste el tutorial. No, ese no me lo pasaste, ya ves. ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! ¡Pégale! ¡Bless! 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 ¡Órale, órale! ¡Bless! ¡Ay! ¡Todos de ahí! ¡Ya estuvo! ¡Tanto de ahí! ¡No es quién despegue! ¡Wii! Le propusió una chorro. ¡Ay! ¡No te vayas, ay! ¡Espera, ay! ¿A quién le dices? Yo soy una hormiguita alienígena. ¡Ya tengo mascota! ¡Ya tengo mascota! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡De repente! ¡Ah, qué! Le quiero pegar a uno y no le pego. ¿Para qué eres? ¡Oh! ¡Burrenme, si otra vamos a ese! ¡Mirad! ¡Ya, déjenlo, pobrecito! ¡Mirad! ¡Parece una experiencia! ¿Si nos da experiencia de su experiencia? ¡No! ¡Mirad, mira cómo lo agarro! ¡Ah! ¡Ay, ya sin cabeza! ¡Ya se había pegado! ¡No, es chico! ¡Ay! ¡El chencho! ¡El chencho! ¡Ah, que por cierto! Esperemos que ya muy pronto esté en la serie con nosotros, ¿no? ¡Ah, sí, 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 sí! Este video es patrocinado por... Para que lo conozcan. Por Alex Industriés. Alex Industriés. Alex. Por Alexito. ¡No, pobre, bueno! ¡No lo dejen! Mejor conocido como chencho. Díganle de cariño, chencho. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí, sí! ¡Ay, sí, sí! ¿Allá atrás no había una arma? ¿Una arma? ¿O ya la agarraron? Yo la agarré. Pero no me la dieron. ¿Por qué ya la tenías? Si ya la agarraste, ¿cómo te la dieron? Debería de cambiar de arma, ¿no? Ah, pues sí, 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 sí. Mira la ahí como se hace caca. A ver si no me bugueo como la otra bestia. No, ya, ya, ya. Sí puede ser. ¡Noo, desgraciado! Nada más me dejaron. ¡Mátalo, mátalo! Y es que se nos fue. No, no, no. Se nos pelo. No. ¡Ay! ¡Ay! ¡Uy! ¡Uy! ¿Qué? ¿Quién me pega? ¿Qué? ¿Cómo le pegan al guapo? No, pues a mí no me estaban pegando. ¿Por qué? Eh, el guapo soy yo. ¿Ah, no? Yo soy del barro aquí. ¿Y eso qué? ¿Soy guapo? No, eres burgués, pero guapo no. ¡Ah, qué! ¡Pégalos, me gané! ¿Cómo se cae? ¡Tú! ¡Ah, mira, se detuvo y me pegó! Yo soy realeza y tú eres prole. No es cierto, yo soy un alienígena. ¡Ay, ay, ay! Dale, dale, dale. ¡Chale! No, no le estaba. Igualito a Chenchovia, ¿viste? Igualito. Igualito. Se inspiraron en el poder, se inspiraron en este fanchito. Pa' colmo sus chinchitos que es acá. Sus paulinos ahí. ¡Jajaja! Yo iba a decir una cosa, pero dije, no, me cae que si lo ves su mujer me va a agarrar a madras. ¿A quién le iba a tocar hasta el pedo? Ay, como siempre, pues es su alma gemela. ¡Ah! ¡No, le tocó! ¡No, le tocó! ¡No, le tocó! Su alma gemela con su alma gemela. ¡Tómalo! ¡No, no, no! ¡Se va echando su... ¡Chá, ya no tengo propulsión al chorro! ¿Qué pasó? No, ahora lo tiene también. Sí. No, creo que se caiga ahorita, ¿por qué? Es que dijo, no, esa de rojo. Y ya. Oye, ahora no hemos chocado. Gracias, diga. Gracias, ¿qué, qué, qué? Gracias, todo. ¡No, no puede ser! ¡Darme la sal! Se va a poner... ¡Piii! 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 No diga groserías. ¡Ah! ¡No! Con las caras que ponen cuando chocan, no. Me quedé atrapado, no puede ser. ¡No! 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 ¡Se murió! ¡Ay, no puede ser! ¿Cómo puede pasar eso? ¡Corre! ¡No, no puede ser! ¡Sí! ¡Me la pasé en Víctor! ¡Ahí vas de profusión a chorros en su jinete! ¡Sí, pobrecillo! ¡Por eso va triste, mira! ¡Me la abandonaron! ¡Se va pedorreando de lo triste! ¡Sí! Oye, pero en la siguiente escena aparece, ¿no? ¿Ya? No sé. ¡Ah, sí! ¡Ahí está! ¡Yo quiero! ¡Ah! ¡Pero muerto! ¡Se me fue! ¡Pinche tronco feo! ¡Ahí está! ¡Yo quiero con la... ¡Ay! ¡Ah! La princesa sabe hacer... ¡Ah! ¡Ah! ¡Tututututú! ¡Ya se había tardado, eh! ¡Sí, ya! ¡No! ¿Quién coño me está jodiendo al internet? ¿Quién está descargando porno? ¡No se hagan! ¡Ay! ¡Ay! ¡Es Blaze! ¡Acuérdate! ¡Ay! ¡Ay! ¡Me voy a abrir! ¡Ay! 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 ¡Está descargando la de Negros 2! ¡Negros Hardcore 2! ¡Ya la de Negros 3, por favor! ¡Ah! ¿Ya la bajaste? ¡Ya! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahora son de 2 metros y medio, dice! ¡Ahora están en la selva! ¡Imagínate! ¡Ah! ¡No! ¡Es que ahora vienen de Africana! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ay! ¡No, no, no! ¡Ay! ¡No, no, no! ¡Ay, que lo pesgadito! ¡Uy! ¡Uy! ¡Contra los papiros! ¡Contra los papiros! ¡Ah! 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 ¡Me chupa! ¡Ay! ¡Ay! ¡Viene contra mí! ¡Uy! ¡Mugre! ¡Ay, me metí todo esto! ¡Ah, ahí sí yo! ¡El tiburcio! ¡Ahí no, mira! ¡Se te van solitos! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Ay! ¡Ahí está! ¡Uy! ¡Ay! 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 ¿Dónde estoy? ¡Ay! ¡Piense que ya me había muerto! ¡Yo me voy a morir! ¡Ay! ¡No puede ser! ¡Malditos pescados! ¡Ah! ¡Ay! ¡Se lo robo! ¡Ay no! ¡No! Oye! ¿Se hacen caca también los pescados? ¡No sé! ¡Ah! ¡No sacan como sangre! ¡Como sangre! ¿No? ¡Quién menos hayo! ¡Bliss tiene menos! ¡Ay! ¡Ay! ¡Lo siento! ¡Lo siento! ¡Tú viste que te quería dejar! pero no es cierto yo vi como como quiere que te mueras pegaditos pegale pegale ahora que se sigue derecho voy a ver como es pellear por favor oh si me dio no invito hay un coco al peje lagarto tengo al peje lagarto ahora si dilo ya es que a ti te sale mas a ver no puede ser ah tu tambien ya vas a subir de nivel que le haces? ah pero yo porque soy pro ni yo me la crei ay me pego ay otra vez en medio en medio dejame por mi traco corre que no me dio ah tambien traes peje lagarto ah tambien traes peje lagarto no 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 hoy se trapo hoy se trapo no corre ya le queda bien poquito nooo que se pegue a ti ah ay no ay en medio ay 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 ¡Mira, ahí va un peje! ¡No! ¡Se movieron! ¡Es un tiburcio! 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 ¡Ay! Ya, ya, hay que matarlo ya, ¿no? Sí, no inventes. ¡Ven medio, ven medio! ¡Yo lo mate! No, yo vi que yo lo mate. ¿Ya ves? ¿Ve cómo Ike nos ganó a todos? ¡Híjole! Es que puso crack, joder. Ya déjanos terminar este episodio. ¡Por favor! ¡Por favorcito! ¡Por favorcito! ¡No! Mejor aquí lo terminamos ya. ¡Pum! Sí, ya, mi amor. Ahí está. Y bueno, chicos, espero que les haya gustado. Ya saben que si dan like, comparten, comenten y todo eso, pues se agradece. Sí, claro, claro. El siguiente capítulo estará en el canal de Ike, entonces ahí lo buscan. De cualquier forma, andamos dejando los links en las descripciones o en el mismo video. Y entonces, pues nada. Pues adiós, Sim. No queda más que decir. Adiós. Espíjense. Ahí nos vemos. Nos vemos en el próximo capítulo. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!